Y no sé por qué yo pierdo mi confianza cuando la veo llegar Cada vez que haya venido me hago pequeñito y cambio de color, y cambio de color Dame tu corazón, niña bonita, aceptaré tu capricho sin ser celoso Dame tu corazón, niña bonita, porque te quiero, él es mi verdad Y yo sé que mi vida completará mis penas y todo mi soñamiento Cada vez que ella me mira me hago pequeñito y cambio de color Y cambio de color, y cambio de color Dame tu corazón, niña bonita, aceptaré tu capricho sin ser celoso Dame tu corazón, niña bonita, porque te quiero, él es mi verdad Dame tu corazón, niña bonita, aceptaré tu capricho sin ser celoso Dame tu corazón, niña bonita, porque te quiero, él es mi verdad Dame tu corazón, dime, dime, dime la verdad Dame tu corazón, dime tu corazón, dime tu corazón Dame tu corazón Dame tu corazón, dime, 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 dime ¡Gracias!